Hola que tal video rebeldes, hoy vamos a hablar de la cámara GoPro Hero 3 pero en la edición Silver, así que comenzamos Hola que tal, aquí Renaldo Cantú y como te decía, hoy vamos a hablar de esta cámara, la GoPro Hero 3 lo que pasa con esta cámara es que GoPro en la serie más nueva que es la Hero 3 de este tipo de cámaras, sacó tres modelos diferentes lo que es la White Edition o la edición blanca que es la más económica la Silver Edition que es esta, que es la en medio y la Black Edition o edición negra que es la más costosa cada una tiene una diferencia de 100 dólares entre cada uno de los precios y bueno, ¿por qué son esos diferentes precios? bueno, porque también cada una tiene diferentes características resoluciones y formatos en calidad de imagen que los hacen diferentes esta que yo tengo es la Silver Edition y bueno, vamos a hablar sobre esta la cámara GoPro Hero 3 edición Silver es una cámara de acción como le llaman en inglés esto quiere decir que está diseñada para captar imágenes tanto en video como en fotografía, en movimiento sobre todo como en deportes tiene distintos accesorios que te permiten montar la cámara en cualquier lugar donde se te ocurra por ejemplo en un casco para grabar arriba de una motocicleta o directamente en la motocicleta o puedes montarla en la tabla de surf o en un carro en movimiento para hacer tomas desde fuera o prácticamente donde sea incluso tiene un protector que te permite hacer tomas bajo del agua sin ningún problema los accesorios se venden por separado y algunos son más costosos que otros si quieres saber qué accesorios trae la cámara incluidos cuando la compras puedes ver el video donde la desempacamos aquí abajo voy a dejar el link a ese video para que veas qué accesorios son los que ya trae incluidos esta GoPro Hero 3 Silver tiene un lente muy amplio por lo que captura prácticamente todo lo que hay a su alrededor y además graba en distintos formatos y resoluciones por ejemplo puedes grabar a 1080p a 24 cuadros por segundo también puedes grabar a 720p a 30 y 60 cuadros por segundo todo esto en formato MP4 con una excelente calidad de imagen también puedes grabar a 960p a 30 cuadros por segundo esto te permite ajustar la imagen en postproducción y cortar lo que no necesites sin perder calidad tienes más margen para acomodarlo otra cosa que puedes hacer con esta cámara muy interesante es que puedes grabar a 120 cuadros por segundo y eso te permite hacer unas cámaras lentas muy buenas esto los graba a un formato que se llama WBGA que tiene muy buena calidad aquí la diferencia por ejemplo de la edición Black y esta Silver es que en la Black por eso es más costosa porque en esa puedes grabar a 120 cuadros con a 1080p en el tamaño del cuadro a 1080p y en esta solamente es a 720p pero de todos modos tiene muy buena calidad en este formato y en este tamaño otra cosa muy interesante de esta cámara es que la puedes controlar por medio de lo que es Bluetooth a través de tu iPhone o tu iPad entonces la ventaja de esto es que bueno la cámara esta no tiene incluido ningún visor ni nada no tiene un viewfinder donde puedas ver que es lo que estás grabando pero si la conectas al Bluetooth y la controlas a través de tu iPhone o tu iPad puedes ver exactamente qué es lo que está viendo tu cámara y también pues la puedes controlar a distancia y puedes ponerla a grabar o cambiar las opciones que es mucho más fácil hacerlo desde ahí que hacerlo a través de la cámara directamente porque no es tan complicado hacerlo pero es más tardado en cambio en el iPhone o en tu iPad pues rápidamente solamente escoges las opciones rápidamente así entonces esa es una de las ventajas que también y muy interesante que puedes hacer con esta cámara graba por medio de tarjetas micro SD de las cuales le puedes poner hasta 32 GB yo ahorita estoy usando una de 16 GB y le cabe en la máxima resolución aproximadamente unas 2 horas de video la batería es muy pequeña también y le dura aproximadamente unas 2 horas de uso continuo pero si tienes activado por ejemplo el Bluetooth para controlarla inalámbricamente esto hace que la batería dure menos lo que puedes hacer con respecto a eso es comprar unas baterías extras y ya con eso te quitas el pendiente de que se te pueda terminar la batería de todos modos para cualquier cámara que quieras usar de manera profesional necesitas comprar baterías extras porque no te puedes arriesgar a que se te acabe la batería y ya no puedes seguir trabajando si tú la quieres usar de manera personal la cámara nada más para usarla no sé, grabar a la familia o vacaciones o lo que sea pues a lo mejor necesitas la batería extra pero si la quieres usar de manera profesional para alguna producción tienes que comprar una batería extra para cualquier cámara y esta no es la excepción la manera en que se carga la batería es a través de un cable USB que viene incluido en la cámara lo conectas a tu computadora y dura más o menos 2 horas cargándose o puedes comprar un cargador extra o externo para conectarlo directamente a la corriente de luz y cargar tus baterías de esa manera también duran 2 horas cargándose pero bueno, son las dos opciones pero directamente con la cámara pues conectas con el cable USB a la batería bueno, ¿y para qué te puede servir esta cámara? ¿de qué te puede servir? bueno, esta cámara te sirve para hacer tomas de apoyo en otras circunstancias con una cámara normal sería muy riesgosa o muy difícil de hacer porque por su tamaño la puedes colocar donde sea y tiene bastantes accesorios para colocarlo en diferentes posiciones como lo mencioné aquí en este video entonces eso es una ventaja para esta cámara y además de que graba en alta definición y muy buena calidad entonces para eso te puede servir por ejemplo en el video que subí aquí en Video Rebeldes donde hago tomas desde un auto en movimiento bueno, lo hice con esta cámara y pude colocar la cámara montada en el carro para grabar la llanta mientras camina desde el techo desde el cofre y todos estos lugares que si yo pusiera una cámara por ejemplo una DSLR montada ahí y si por alguna razón se llegara a caer la cámara cuando el auto está en movimiento pues sería mucho riesgo porque podría romperse la cámara romperse el lente y es mucho más riesgo a esta cámara que trae un protector bastante fuerte que si se llegara a caer de cuando está montada que también es muy difícil porque la cámara tiene la montura es bastante fuerte para que no se caiga pero en dado caso que llegara a caer yo creo que si resiste la caída porque tiene el protector este tal vez se raye o algo pero resiste la caída y en dado caso de que se te rompiera la cámara pues es mucho menos costosa que si se te rompiera la DSLR o el lente el lente que son más costosos entonces bueno para qué si tú quieres hacer escenas de acción por ejemplo de persecuciones de autos escenas subjetivas desde puntos de vista muy específicos o diferentes esta cámara es muy buena para eso tiene muchas ventajas sobre eso pero esta cámara hay una cuestión que no te va a servir como una cámara principal o sea no pienses comprar esta cámara como tu cámara principal para hacer tus producciones porque no está diseñada para esto esta cámara es una cámara de apoyo porque no tiene no tiene manera de controlar el zoom o sea es una toma fija tiene tres subfunciones para ver diferentes puntos de vista de tu cámara donde está el ultra wide un mediano y uno más cerca pero tienes que dejarlo así o sea no podrías estar este controlando el zoom como cualquier otra cámara ni controlar la exposición ni nada eso nada de eso entonces esta cámara no la pienses como una cámara que puedas comprar tú para como tu cámara principal pues úsala o piénsala como una cámara de apoyo para ciertas tomas y tal vez para lo que te pueda servir es por ejemplo vamos a encenderla para hacer por ejemplo video blogs o grabarte tú solo porque a esta distancia por ejemplo aquí puedes ver que tiene una visión bastante amplia para esto si la puedes usar para hacer video blogs o grabarte a ti así de esta manera pero no tienes manera de ver que es lo que estás grabando a menos que la conectes al bluetooth o que compres la grabación digo la pantalla extra de esto la pantalla que venden aparte entonces este bueno esta es una esta cámara tiene sus ventajas y bueno si me preguntara si la recomiendo esta cámara yo diría que si la recomiendo porque la cámara es muy buena tiene muy buena calidad tiene muchas ventajas de hacer tomas en puntos de vista muy diferentes a lo que puedes lograr con otra cámara otra cosa curiosa que puedes hacer con esta cámara es que es tan pequeña y pues muy poco común para la gente que puedes grabar adentro de lugares por ejemplo yo grabé dentro de una tienda y nadie se enteró que estaba grabando porque incluso yo la traía así la cámara claro un poco despistada pero nadie sabía que era una cámara que estaba grabando entonces esa es una ventaja también que puedes hacer si quieres grabar adentro de lugares que a lo mejor no te dejan o quieres grabar de manera incógnita bueno pues también tiene sus ventajas esta cámara pero bueno si la recomiendo tiene muy buena calidad muy buena imagen y para tomas subjetivas tomas de acción es una excelente inversión si quieres saber más de esta cámara voy a dejar aquí el link a vidorebeldes.com o visita vidorebeldes.com donde está toda la información de accesorios de precios de todo esto de esta cámara si llegas a comprar la cámara o piensas a comprar o algún accesorio a través de amazon.com bueno ahí te voy a dejar los links y te pediría que lo hagas a través de los links sin ningún costo extra para ti y así nos estás apoyando también pero bueno muchas gracias espero que te haya servido esta información suscríbete aquí a vidorebeldes y nos vemos a la próxima chau